De los temas románticos se llama El Soy Yo ¡Cántale mi champi! Él, que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina Él, que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperas te amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Y a quien todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Que callotes y me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él, soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra detalle que te hace vibrar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él, soy yo, quien te ha robado el alma Soy yo, porque ignorando lo que siento por ti A diario me pregunto Que es lo que era yo Para hacerte feliz Si yo te hago feliz Y con todo nuestro amor Los tremendos león Porque él, más o menos que romper el silencio De ese amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Por ti, solamente ha conquistado tus ojos Que callotes y me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él, soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra detalle que te hace vibrar No es más que el sentir de mi corazón Que te ama de verdad Él, soy yo, quien te ha robado el alma Soy yo, porque ignorando lo que siento por ti A diario me pregunto Que es lo que haría yo Para hacerte feliz Si yo te hago feliz ¡Ah!